Cobaya Baldwin. El cuy que se queda calvo a medida que crece. Conócelo aquí en Petit Poix. Los cobayos Baldwin son unos conejillos de India famosos por su apariencia calva. A diferencia de las cobayas skinny, los cuy Baldwin nacen cubiertos de pelo, y a medida que crecen lo van perdiendo, hasta quedarse totalmente calvos. Hablaremos sobre las características de este cobayito, su origen, cuidados como mascota y curiosidades. En fin, todo sobre esta mascota exótica espectacular. Su origen. Los primeros cobayos Baldwin fueron producto de una mutación genética espontánea. Esta hacía perder el cabello de los animales y se originó en unos cuy de cresta color blanco oriundos de California. Las primeras de estas cobayas fueron animales de exhibición. Entre ellos la conocida línea de exhibición de cobayos agutí dorado de cresta blanca de Carol Miller. Estas son algunas de las características de esta cobaya sin pelo. Como no tienen pelo, suelen parecer más pequeños y pesar menos que el resto de las cobayas. Tienen ojos grandes y expresivos, y su piel es parecida a la de nosotros los humanos, pero de textura gomosa y algo arrugada. Esta es del mismo color que tendría su pelaje. Orejas grandes y caídas. Estas cobayas nacen con pelo pero poco a poco lo van perdiendo hasta quedarse calvas. Aunque luego de este proceso pueden tener bigotes, y a veces pequeños pedazos de pelo en sus patas. Aunque nacen con pelo, los conejillos de indias Baldwin van a empezar a perder su pelaje en los dos y cinco días después de su nacimiento. El proceso dura más o menos dos meses y empieza en su nariz. Estos cobayos son conocidos por su nivel de energía, su sociabilidad con otros cuis y su afinidad con los humanos. Son cobayos enérgicos, vocales y dóciles, que aprenden mediante el juego. Si tienes a esta cobayita en tu hogar, el uso de juguetes para cobayas puede servir para que aprendan trucos nuevos. Su dieta no se diferencia mucho de lo que deben comer los cobayos. Pero, debido a que no tienen pelo, requieren más energía para regular su temperatura corporal. Esto hace que necesiten comer y beber más cantidad que las cobayas con pelo. Son susceptibles a los mismos riesgos de salud que el resto de los cobayos. Nos referimos a enfermedades como la neumonía, trastornos digestivos, predisposición al escorbuto y cálculos en la vejiga. Estas cobayas deben protegerse del frío, corrientes de aire y temperaturas extremas. La temperatura ideal para su habitación suele ser entre los 24 a 26 grados centígrados. Su piel se ve afectada por el exceso de sol y el frío, desarrollándose quemaduras e infecciones. Por ello es importante alejar a esta cobaya de la exposición directa al sol o temperaturas muy bajas. Tu conejillo de indias necesita mucho espacio para moverse y hacer ejercicio. Un cobayo puede permanecer activo hasta 20 horas diarias, por lo que estar confinado en una jaula, todo ese tiempo tendrá efectos negativos para su salud. Es importante darles libertad en áreas más grandes al menos 4 horas al día, eso sí, siempre bajo tu supervisión. El gen de la calvicie puede o no reflejarse en la descendencia, dependiendo de las razas de cobayas involucradas. Por ejemplo, al cruzar dos cobayas Baldwin, la calvicie se dará en toda su descendencia. En el caso de una cobaya Baldwin y una cobaya estándar de pelo largo, sus descendientes serán portadores del gen de la calvicie, pero conservarán su pelo de por vida. Al cruzar un portador del gen Baldwin y una cobaya Baldwin, allí entre el 50-75% será calvo, y el resto solo será portador del gen de la calvicie. Con dos portadores del gen Baldwin, hay solo un 25% de posibilidad de calvicie. Al cruzar un portador del gen Baldwin, y un cuidepelo estándar, la posibilidad de calvicie es cero. Sin duda es súper interesante esta cobayita. Si te gustó este video danos un like y no olvides suscribirte. Y recuerda que aquí en Petit Poe damos y hacemos. Todo por las mascotas y los petlovers.